Tienen una mentalidad empresarial, son disciplinados y están enfocados en el aspecto financiero y en la parte de estructurar su negocio, en cómo monetizar, cómo diversificarse y servir y resolver los problemas del público en lugar del culto a la personalidad. A mí esta parte del estudio me gustó muchísimo porque la verdad es que haciéndose una autocrítica, una autoreflexión, de verdad que así a veces tenemos esa tendencia hacia la parte egoísta, hacia la parte del creador egoísta. Bueno, he querido mostrarles estos puntos de este estudio que es muchísimo más extenso y si ustedes quieren profundizar, pues voy a dejarles el documento adjunto en la sección de recursos adicionales para que lo analicen, lo revisen y saquen provecho de esta información valiosísima, poderosísima y también para que saquen sus propias conclusiones. Porque como creadores de contenidos, creo que este estudio nos ayuda a saber dónde estoy, aquí y ahora, de dónde vengo y a dónde voy. Y a ti, ¿todo esto qué te parece? ¿Tú crees que en los países de Iberoamérica está sucediendo esto en mayor o menor escala? ¿Eres un emprendedor de contenido de tiempo parcial o de tiempo completo? ¿Hay alguna persona o has formado ya equipo que se esté apoyando o dependa de tu trabajo? Si es así, ¡Felicidades! ¿Conoces algún otro estudio similar que nos ayude a reforzar nuestra identidad y nuestro lugar en este vasto universo digital? De ser así, por favor, comparte esta información con nosotros, así crecemos todos. Bueno, espero sus comentarios al respecto. Ustedes ven que yo a veces me tengo que contener porque tengo mucha energía y tengo la cámara aquí y no quiero terminar destrozando todo esto. En el siguiente módulo vamos a ver las tres fases del proceso de toda producción audiovisual. Ya vamos a entrar a, como dicen por ahí, en la chicha, en la parte buena de este curso. Desata el poder que las tres fases de la producción audiovisual pueden darle a tus proyectos con el curso Creación y Edición de Videos para Emprendedores en amcacademia.org.